¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Informativos UMH que está marcada lógicamente por el temporal y por la situación de alerta roja decretada en la provincia de Alicante por riesgo extremo de lluvia y de hecho llueve en este momento en Elche. Fuertes rachas de viento, precipitaciones, servicios de transporte público cancelados, inundaciones, teletrabajo para evitar desplazamientos. Estos son sólo algunos de los efectos de la gota fría aquí en la provincia de Alicante. Por eso el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juanjo Ruiz Martínez, comunicó ayer la suspensión de la actividad docente prevista para hoy jueves 12 de septiembre y también para mañana viernes. Eso fue ayer. Hoy, hace apenas media hora, el rector ha informado a la comunidad universitaria de la cancelación de toda la actividad del campus de Orihuela ante la amenaza de la gota fría, una amenaza que ya está aquí, ya es real. Y este campus, el de Orihuela, permanecerá cerrado mañana viernes 13 de septiembre. Este cierre se suma al del campus de Altea que permanece hoy cerrado y también lo estará mañana. Vamos a contarles otras noticias destacadas de la jornada, pero antes de meternos en harina reciban un saludo de mis compañeros Borja Cabrera y Julio Aracil, que son los técnicos que posibilitan la emisión a un día tan desapacible como el de hoy. Hoy es jueves 12 de septiembre de 2019 y esto es Informativos UMH. Empezamos. Es el tema del día, del que todo el mundo habla, del que todo el mundo comenta y bueno, y hay un hashtag, el hashtag gota fría, es trending topic en España en Twitter. Por eso, lógicamente y ante la situación de alerta roja decretada en la provincia de Alicante por riesgo extremo de lluvia, la Universidad Miguel Hernández ha suspendido los exámenes que habían de celebrarse entre hoy y mañana viernes 13 de septiembre. Es verdad, las pruebas se han pospuesto al próximo lunes y al martes de la semana que viene en el mismo horario y aula. Esta situación lógicamente ha propiciado que se modifique también la fecha de entrega de las actas de exámenes y también de los trabajos fin de grado y de la asignatura trabajos fin de máster que constaban en el calendario académico del curso 2018-2019. Ahora, lógicamente, esa fecha ha cambiado, se ha modificado y la fecha límite de publicación de actas de los exámenes de esta convocatoria extraordinaria del septiembre es el 23, así como el 27 de septiembre para las asignaturas TFG y TFM. Se han suspendido, además, todas las actividades deportivas al aire libre en los cuatro campus y cualquier actividad, lógicamente, también en el campus de Altea, el cual, como decíamos, permanece hoy cerrado y también lo hará mañana viernes. Altea y, como decíamos ahora, también Orihuela echa el cierre. El rector acaba de anunciar la cancelación de toda la actividad del campus de Orihuela ante las intensas lluvias que han caído durante la jornada de hoy en este municipio y que dificultan los accesos a esta localidad. Por eso, el rector de la Universidad, Miguel Hernández, ha anunciado el cierre, tanto hoy como decíamos, como mañana viernes, 13 de septiembre, en las dos sedes del campus de Orihuela, tanto en la sede de Salesas como en la sede de Desamparados. En cualquier caso, las puertas de las dos sedes del campus de Orihuela permanecerán hoy unas horas abiertas hasta que el personal de Administración y Servicios, hasta que el PDI y todos los alumnos que estén ahora allí puedan abandonar los edificios con seguridad para volver a sus casas. Así que, bueno, como saben que debido a la situación de alerta roja decretada en la provincia de Alicante por AMET hasta mañana, la UMH obviamente ruega que se evite cualquier situación de riesgo en los desplazamientos a esta universidad y se sigan en todo momento las recomendaciones de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Eso sí, todos los servicios de la UMH, salvo en el campus de Altea y Orihuela, como decimos, estarán operativos estos días en su horario habitual, de modo que si quieren ir a registro o a la biblioteca pueden hacerlo. Las clases del próximo curso académico, las del 2019-2020, arrancarán el próximo miércoles 18 de septiembre. Ya no será el lunes 16, sino el miércoles 18 de septiembre y será lógicamente en los cuatro campus, mientras que el acto oficial de apertura del nuevo curso se celebrará el 3 de octubre. Ya dábamos alguna pincelada de ese inicio de curso de cuándo será, ya sabemos 18 de septiembre, pero ahora les contamos que la Universidad Miguel Hernández va a iniciar ese curso académico 2019-2020 con nuevas mesas multimedia en todas las aulas docentes. El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información de la Universidad Miguel Hernández ha renovado un total de 140 mesas multimedia en los cuatro campus. Da más detalles sobre el equipamiento, el Vicerrector de Tecnologías de la Información de la UMH, Federico Botella Bebia. Se han renovado todos los sistemas de proyección, los proyectores, todas las nuevas mesas multimedia, donde las mesas incorporamos, pantallas, pantallas del monitor que están encastadas dentro de la mesa, por lo tanto la mesa se queda plana, nuevo PC, PCs de alta potencia, los proyectores, la importancia que sería es que tenemos ya todos los proyectores en formato 16-9. Salvo en los edificios Arenals en Elche y Severo Ochoa en Sant John d'Alacant se han renovado todas las mesas multimedia. Este proyecto ha supuesto una inversión importante, una inversión de casi un millón de euros según el Vicerrector de Tecnologías de la Información de la UMH. Le escuchamos. En este proyecto la Universidad ha invertido 900.000 euros, ha sido un pliego de pública concurrencia y la empresa hizo la renovación de las mesas en dos fases. Una primera fase en todo el campus de Elche y la segunda fase en los campus de San Juan, Altea y Orihuela. Los servicios informáticos y el servicio de infraestructuras ya están poniendo a punto todas las instalaciones, esos proyectores, ordenadores, sonido, para que la docencia pueda comenzar con normalidad la próxima semana. Y hablamos ahora de un reconocimiento porque la Clasificación Internacional de Referencia en Biomedicina, Expertscape, sitúa al Catedrático de Ophthalmología de la Universidad Miguel Hernández, al profesor Jorge Alió en la primera posición de seis referencias oftalmológicas. Asimismo, se encuentra entre los tres primeros puestos en otras ocho ramas más de la salud visual. De este modo, el profesor Alió es considerado primera referencia mundial en las listas que lidera en segmento anterior, cirugía refractiva córnea, extracción de cataratas, implantación de lentes intraoculares y procedimientos quirúrgicos, perdón, oftalmológicos. Esta base de datos cuenta con más de 27.000 temas de búsqueda diferentes. Su objetivo es ofrecer a pacientes y profesionales y hospitales la información más objetiva para encontrar al mejor especialista de enfermedades, síntomas o temas biomédicos. Así, ofrece un extenso listado de expertos mundiales, nacionales y hasta locales para solucionar cualquier afección o problema médico. El catedrático de la UMH Jorge Alió es uno de los profesionales que más posiciones ocupa dentro de las especialidades oftalmológicas. Bien, pues el profesor de la UMH es además segunda referencia internacional en las categorías errores refractivos, astigmatismo, agudeza visual, cirugía con láser, corneal, terapia con láser y cirugía ocular, la SIC. Además, se sitúa tercero en el ranking mundial de presbicia, hipermetropía y a su vez está dentro del top 10 de los expertos en miopía, queratectomía, experiencia en ojos, enfermedades corneales, trastornos de la pupila y sensibilidad de contraste. Y una curiosidad, un apunte, después de este día o en este día tan lluvioso, sepan que el Palacio de Deportes de la UMH ha acogido esta mañana el entrenamiento del primer equipo del Elche Club de Fútbol. Nos vamos, pero nos vamos recordándoles que la Universidad Miguel Hernández ha cancelado los exámenes previstos para hoy, jueves 12 de septiembre y también para mañana, viernes, que el campus de Altea permanece cerrado y que también va a permanecer cerrado mañana el campus de Orihuela. Aún así, Orihuela en este momento está abierto, las puertas de las dos sedes, como decíamos, de las dos sedes salesas y desamparados del campus de Orihuela, permanecerán unas horas hoy abiertas hasta que el personal pueda salir a casa con seguridad y, por supuesto, la Universidad Miguel Hernández ruega que se evite cualquier situación de riesgo en los desplazamientos y se sigan en todo momento las recomendaciones de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy jueves 12 de septiembre. Volvemos mañana con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Hasta entonces.